Después de este cambio, así mágico, que de repente es como, ¡guau, que me has cambiado! Ha envejecido Gonzalo de repente. No, que va. Bueno, sí. Bueno, no. Bueno, quién sabe. Bien. Álvaro, como ya, bueno, todos tenéis el programa y tampoco nos vamos a complicar demasiado. A mí lo que me gusta de Álvaro, o que nos acompaña hoy, son dos cosas. Algunos de vosotros la habéis tenido como alumno y sabéis que es un profesor que se sale de la norma. Es un profesor que, siguiendo lo que viene a ser la definición de universidad, dada por Alfonso X, es realmente un maestro que está dedicado a su alumno. Y al fin y al cabo no nos denominamos maestros por una cuestión de, ¡oh, soy un magíster que domina todo! Ciertamente uno está, por experiencia, un poco más adelantado que sus alumnos. Y la idea es, intento transmitirte lo que yo sé y que creo que te pueda hacer bien a ti y a la sociedad que está esperando tanto de ti. Es por esto por lo que entendíamos que si habría que hablar de dialéctica no podíamos dejar de hablar de Álvaro. Aquí ya habréis visto, ¿no? Licenciado en periodismo, premio extraordinario de licenciatura, esas cosas. Luego había un amigo nuestro común, que era Julián Lozano, que yo siempre que me veía con Álvaro y con Julián era para mí una tortura. Porque, claro, yo soy un tío que llegó al 2,01 y por eso digo que tengo un notable de media. Pero claro, por dos décimas, bueno, dos milésimas. Pero estos son los que se sacaban muchas matrículas. Con Julián y con Álvaro había veces de, juntos sumamos, yo decía mucho con Julián, 33, 32 suyas y una mía, ¿no? De matrículas de honor. Eso es una cosa que yo aprendí también con Álvaro, de que uno podía ser un tío normal sacando muchas matrículas. Luego me di cuenta de que en realidad no era tan normal. Y yo tampoco. Licenciado en periodismo, premio extraordinario de licenciatura, máster en filosofía, doctor en humanidades y ciencias sociales. Su tesis es crítica, fundamentos y corpus disciplinar para una teoría dialógica de la comunicación. Es decir, durante 10 años, parte de los cuales hemos compartido juntos haciendo el doctorado, se ha dedicado a repensar la teoría clásica de comunicación. Teoría que muchas veces se presenta como dialéctica y que intenta superar con la dialógica. Y esa es parte de lo que hemos querido que venga. Él, como vicedecano de investigación de la Facultad de Comunicación, está encargado también de repensar disciplinas. Y una de las cosas que yo creo que más es destacable en el caso de Álvaro, es cómo ha repensado la teoría de la comunicación, incluso en temas de lengua, dentro de nuestra casa. Ha participado en diversos proyectos de investigación, interdisciplinares siempre, como él es, sobre metodologías docentes y sobre comunicación social. Cofundador del modelo de coaching dialógico, una de las nuevas modalidades del coaching que muchos conoceréis. Crítico y jurado de cine, fotógrafo y blogger. Puede encontrar sus trabajos y reflexiones en clave dialógica en DialogicalCreativity.es y con su cuenta de Twitter, porque él, efectivamente, si es de comunicación, está presente en el mundo de la comunicación. Yo, principalmente de Álvaro, no puedo más que hablar bien. Él es uno de mis mejores amigos. Fue uno de los que firmó en mi boda y no por cualquier cosa. Yo he aprendido mucho con él, sobre todo de comunicación. Y creo que tiene muchas cosas que aportar desde la perspectiva de la que vamos a hablar. Y creo que el tema de la dialéctica y de la dialógica es especialmente importante. Ahora, como va de libros el asunto, no sabéis si conocéis ejercicios de estilo. Juntos de estilo son 99 formas de decir lo mismo. Y lo que hace Raymond Quenot es contar una cosa tan tonta como En el S a una hora de tráfico, un tipo de unos 26 años, sombrero de fieltro con cordón en lugar de cinta, cuello muy largo como si se lo hubieran estirado. La gente baja. El tipo en cuestión se fada con un vecino. Le reprocha que lo empuje cada vez que pasa a alguien. Tono llorón que se las da de duro. Al ver a un sitio libre, se precipita sobre él. Dos horas más tarde, lo encuentro en la plaza de Roma, delante de la estación de San Lassar. Está con un compañero que le dice Deberías hacerte poner un botón más en el abrigo. Le dice dónde, en el escote y por qué. Y esto es una forma. Esto cuenta de 98 formas más. Pentagrama, solo con onomatopeyas, endodecasílabos, una oda, como una fórmula matemática. Y así, tal cual. Y una de ellas es un punto de vista subjetivo. No estaba descontento con mi vestimenta precisamente hoy. Estrenaba un sombrero nuevo bastante chulo y un abrigo que me parecía, pero que muy bien. Me encuentro a X delante de la estación de San Lassar, el cual intenta aguarme la fiesta tratando de demostrarme que el abrigo es muy escotado y que debería añadirle un botón más. Aunque menos mal que no se ha atrevido a meterse con mi gorro. Poco antes había reñido de lo lindo una especie de patán que me punjaba a drede como un bruto cada vez que el personal pasaba al bajar o subir del autobús. Eso ocurría en uno de esos inmundos autobuses que se llenan de populacho, precisamente a las horas en que debo dignarme a utilizarlos. Otro punto de vista subjetivo. Había hoy en el autobús, a mi lado, en la plataforma, uno de esos mocosos de los que no abundan afortunadamente, porque si no acabaría por matar a uno. Aquel, un muchacho de unos 26 o 30 años, me irritaba especialmente. No tanto a causa de su largo cuello de pavo deshuesado, como por la clase de cinta en su sombrero. Cinta reducida a una especie de cordón de color morado. ¡Jo, el cabrón! ¡Cómo me cargaba! Como a esa hora había mucha gente, en nuestro autobús aprovechaba los empujones de costumbre a las subidas y bajadas para hincarle el codo en las costillas. Acabó por largarse cobardemente antes de que me decidiera pisotearle un poco más los pinreles. También le hubiera dicho, para fastidiarlo, que a su abrigo demasiado descotado le faltaba un botón. Bueno, a partir de ahí, esto es una historia tras otra, tras otra, y me encantó cuando descubrí esto. Un punto de vista subjetivo, otro punto de vista subjetivo. ¿Y cómo son los puntos de vista subjetivo? Parece que son conflictivos, es decir, dialécticos. Y como nos parecía tan importante hablar de esto, porque está tan presente en nuestra forma de comprender la realidad o de verla, decidíamos que no había mejor persona para hablar de esto que Álvaro Avellán. Por tanto, Álvaro, muchas gracias por venir hoy, llevo el trabajo que sé que te ha supuesto, y muchas gracias por acompañarnos también después de la cena, o sea, por poder tener esta tarde noche contigo. Gracias. Muchísimas gracias por esta cariñosa y divertida presentación y por permitirme estar aquí con los ELU y los Becas de Europa, porque para mí es una experiencia siempre fantástica. De hecho, siempre me emociono pensando en que voy a hablar con vosotros, y luego preparo muchísimas más cosas de las que uno es capaz de decir, y tengo que hacer la labor de criba o de crítica. Ya, de hecho, según escuchaba la presentación que ha hecho José Luis, y escuchaba todo el fin de semana en qué iba a consistir y qué vais a hacer, pensaba, bueno, igual tenía que haber preparado otra cosa, porque tengo en la cabeza muchísimas cosas, ¿no? Y voy a tratar de ser sintético, incluso quizá de cortar pronto y tratar de recibir preguntas, inquietudes, porque este tema verdaderamente es inabarcable, ¿no? Lo que quería hacer hoy con vosotros en realidad no es hablar tanto de lo que sé, aunque un viejo José Luis que sé mucho, como hacer un ensayo. Es verdad que mi especialidad es la teoría de la comunicación y la filosofía de la comunicación, porque hay una serie de experiencias vitales y de autores que me han tocado mucho, ¿no? Cuando yo repaso mi vida y veo los momentos importantes de mi vida, tienen mucho que ver con encuentros con otras personas. A veces directos, una conversación, muchos tiempos pasados con José Luis, con Pepe Lu, ¿no? A veces indirectos, a través de libros, de películas, de música, de canciones, cartas, que antes escribíamos cartas, ahora son e-mails, whatsapps y demás, ¿no? Y mucho de lo bueno que he vivido en la vida se lo debo a encuentros con personas donde la comunicación es siempre muy importante, ¿no? Y al revés, si repaso las frustraciones, sobre todo las propias de la adolescencia, en las que te enfrentas a situaciones dramáticas que no entiendes nada, que te peleas con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tu novia, en muchos casos, si no en todos, la raíz de esa frustración tiene que ver con fracasos en la comunicación, con malentendidos, con hacer daño sin querer, con muchos fracasos en la comunicación, con no saber escuchar, con no saber comprender, con rebelarnos cuando no nos hemos comprendido, con ponernos a la defensiva, con victimismos, con muchísimas de estas cosas, ¿no? Entonces, este tema siempre me llama mucha la atención y cuando estudié periodismo me di cuenta de que el modo en el que se habla de la comunicación pública, de los medios de comunicación, es un modo de hablar de la comunicación puramente técnico, de transmisión de mensajes. Y claro, si la comunicación entre amigos consiste en transmitir los mensajes y además en ser eficaces, en conseguir del otro lo que yo espero, en que mi mensaje le seduzca, le obnubile y consiga de él lo que quiero, pues es una forma de convivencia muy, muy pobre. Y quizá explica en buena medida el panorama de los medios de comunicación que tenemos hoy en España, por no hablar de los partidos políticos, etc. Temas seguro que salen a lo largo de este fin de semana. Entonces, ese sería mi tema, ¿no? En el que yo investigo mucho. Lo que quería hacer con vosotros hoy era reflexionar sobre dos formas fundamentales, dos mentalidades fundamentales desde las que leemos la vida. Una sería una mentalidad dialéctica y otra sería una mentalidad dialógica. Lo que quiero plantear sobre la mesa es que solo hay estas dos formas de situarse frente al mundo. Esta es una pretensión radical, vamos a jugar a ver si es verdad o no. Solo hay dos mentalidades fundamentales desde las que el hombre se sintúa frente al mundo. La dialéctica y la dialógica. Una mentalidad no es lo mismo que una filosofía o un sistema de ideas. Una mentalidad es algo más ambiguo, más difuso. Tiene que ver con prejuicios desde los cuales vivimos. Y muchas veces son inconscientes. Entonces una mentalidad no es un sistema perfectamente articulado de ideas. Tiene que ver con actitudes, con hábitos, con esquemas mentales heredados que son invisibles, de los que no somos conscientes, pero desde los que pensamos y desde los que nos relacionamos con la realidad. Y por tanto al hablar de mentalidades hablamos de cosas un poco difusas, difíciles de definir bien. Pero así a bote pronto diría que la mentalidad dialéctica por lo general se caracteriza por reducir la realidad a objetos o a ideas muy claras que caben perfectamente en mi cabeza. Una actitud de reducir lo real y al otro a algo perfectamente definible, manejable, que caben mis esquemas mentales que puedo utilizar. También se caracteriza por ser unilateral. Por segmentar la realidad en partes y escoger una de ellas. Normalmente el propio bando o uno mismo. Pero igual, cuando se hace un análisis complejo sobre las cosas, la mentalidad dialéctica escoge una de esas cosas y margina o ataca al resto. También se caracteriza la mentalidad dialéctica por considerar que el conflicto o la lucha o el combate es el motor del cambio. ¿Cómo se solucionan las cosas? Peleando, luchando, competitividad extrema. Y suele ser una consecuencia en las personas que tienen una mentalidad fundamentalmente dialéctica, el victimismo, el resentimiento, el pensar que somos las víctimas, los pobrecitos, y ciertos estados de euforia con ciclos de depresión. En la mentalidad dialéctica suele estar esto presente. El mundo está contra mí, los otros están contra nosotros, por tanto somos víctimas. Hay momentos en los que la vida no sonríe, entonces hay una euforía tremenda y vamos a ganar y nos vamos a comer el mundo, y otros de depresión en la que no podemos con nada. Es como un cambio de ciclo emocional. Este sería el mapa, un poco difuso, como veis, aunque los elementos están muy relacionados entre sí, de una mentalidad dialéctica. La otra mentalidad es la dialógica. La mentalidad dialógica se caracteriza por distinguir diversas realidades, reconocer y valorar diversas realidades y diversos niveles en esa misma realidad. Tiene una mirada compleja, rica, matizada sobre la realidad. Se caracteriza por buscar la armonía o la integración de esas diferencias, de esas realidades diferentes. Una armonía o una integración que la mayoría de las veces es jerárquica, exige un orden, en qué va primero y qué va después, o qué está ordenado a qué. Pero esa jerarquía no es de mando o de dominio de una cosa sobre la otra, sino de orden que hace posible que esas realidades integradas a sí, den lo mejor de sí. La mentalidad dialógica se caracteriza por tratar de integrar realidades diversas, personas diversas, esto que decimos en la universidad de unidad en la diversidad, y en esa integración pretende promocionar esas diversas realidades, elevarlas de rango. Por tanto, las consecuencias habituales de las personas que tienen una mentalidad dialógica suelen ser la responsabilidad personal, la corresponsabilidad, buscar al otro como corresponsable, porque nunca la culpa es de uno, y sobre todo nunca es solo del otro. Y la creatividad. La mentalidad dialógica provoca acciones creativas, acciones constructivas. Creatividad en el doble sentido de generar algo nuevo, algo no previsto, algo que se sale de los esquemas, algo inesperado, pero no solo algo novedoso, porque la novedad a veces es absurda, o incluso es terrible. Entonces, algo novedoso y valioso, que genera valor, que aporta valor, que cambia las cosas para bien y mejora la realidad del mundo, de nuestro entorno, etc. Estas serían, a grandes rasgos, las dos grandes mentalidades de las que os quería hablar hoy. Claro, esto, de repente, cuando José Luis decía, recordaba el Tribune, en el Tribune aparece la palabra dialéctica, y entonces digo, bueno, hay que hacer de repente un repaso histórico a esto. La palabra dialéctica, en el contexto del Tribune, tiene un sentido muy técnico, muy preciso, que tiene que ver con el diálogo reglado, con el debate, con la discusión, con una conversación que no es informal, sino que tiene reglas del juego. Resulta que Sócrates, en este sentido, era un dialéctico. Sócrates, un buscador de la verdad, un hombre comprometido con su propia vida, un hombre que ponía su vida en lo que decía, que procuraba hablar con verdad, y cuando hablaba con verdad decía, no sé, de hecho solía decir mucho no sé, aunque probablemente sabía más de lo que decía, hay mucha ironía ahí. Entonces, un dialéctico podría ser Sócrates, pero son dialécticos también los sofistas. Entonces, con una misma palabra, estamos denominando dos actitudes vitales radicalmente distintas, contrarias, opuestas. El sofista busca la defensa de los intereses particulares. Sócrates busca la verdad y el bien, y el bien común. Y piensa que el bien común es también el bien personal, y por eso muere como muere. No veo oposición entre bien personal y bien común. El sofista distingue entre intereses generales e intereses particulares. No habla de bien, habla de intereses, que es una cosa muy distinta. Entonces, claro, son dos actitudes vitales tan distintas, y aparentemente una sola palabra para denominar a las dos. Entonces, el sentido de la palabra dialéctica, a lo largo de la historia, ha sido asociado a cosas positivas y negativas. Y en los últimos 200-300 años, bastante negativas. Bastante negativas. Por eso hay filósofos que en el siglo XX recuperan una filosofía del diálogo, una actitud vital como la socrática, y en vez de utilizar la palabra dialéctica, que nos suena a hegelianismo y a marxismo, que son actitudes dialécticas de enfrentamiento de lucha, utilizan la palabra dialógica. Entonces, así ya entendemos el cambio terminológico, o este aparente juego de palabras. Entre dialéctica y diológica, que yo creo que era importante. Porque si vais a hablar durante el fin de semana de dialéctica todo el rato, y si es yabellán que de repente nos dice que la dialéctica es una actitud vital, que tiene estas consecuencias tan terribles, pues es por esta la cuestión de distinguir entre dialéctica y diológica. Tenemos una... Para trabajar esta mentalidad, lo primero que traía es esta imagen. Creo... Voy a ver si... ¿Hola? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Vale. Esta imagen. Que ya nos da... Permite muchísimo juego. Yo diría que casi la conferencia está contenida aquí, ¿no? ¿Cree usted que existe una creciente tendencia hacia el individualismo? Pregunta a un periodista, a un medio de comunicación, a un personal de al lado, ¿no? Fijaos, creo que ya... Aquí, ya, atención. Oye muy bien. Vamos a volver a la mesa. Perdón. Lo primero que me parece significativo de esta imagen, de esta viñeta, es la expresión individualismo, ¿no? ¿Cree usted que existe una creciente tendencia al individualismo? El individualismo que es la preocupación por el individuo, por uno mismo, ¿no? ¿Qué sería lo contrario del individualismo? La mentalidad dominante actual, lo contrario del individualismo, es el colectivismo. El individualismo, además, nos suena enseguida a capitalismo, liberalismo, etc., ¿no? Y el colectivismo nos suena enseguida a marxismo, comunismo, socialismo, etc., 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 ¿vale? Y efectivamente, la expresión individuo y la expresión colectivo se oponen. Inevitablemente. El individuo es el individuo y no es el colectivo, y el colectivo es el colectivo y no es el individuo. Ahí hay una posición insalvable. ¿Bien? La solución al individualismo no es el colectivismo. En los dos casos, desaparece la persona. La persona es otro concepto. El concepto de persona es un concepto muy madurado en siglos de tradición que tiene su origen en Grecia. La palabra es de origen griego, ¿no? Que es actualizada por Roma, como ha explicado José Luis muy sintéticamente antes, ¿no? Y sobre todo por la tradición judio-cristiana, ¿no? Y en esa concepción greco-latina y judio-cristiana, persona y comunidad son dos conceptos inseparables. Ser persona significa ser en una comunidad. Ser persona es un ser comunitario. La persona es un ser relacional. Estamos en un nivel de realidad distinto, ¿veis? Hemos pasado de una dialéctica de enfrentamiento inevitable entre el individuo y el colectivo, inevitable, a entender al ser humano y su relación con los demás de otra manera. Desde el concepto de persona, como ser esencialmente social y relacional, y desde su dimensión comunitaria. Luego volveremos a algo sobre esto, porque ahora todavía son como conceptos, ¿no? Definiciones muy conceptuales. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Que me llama la atención de esta viñeta. Esta viñeta reproduce una fractura entre las personas, justo por entenderlas o como individuos o como colectivo. Esa fractura se ve además muy bien entre el periodista que está cubierto debajo de paraguas y el otro. Bueno, son dos tipos distintos, ¿no? Uno es el periodista y otro es una persona de la calle. Son clases distintas. Son arquetipos humanos distintos, ¿no? Uno se protege de la vivencia y el otro no. Hay otra fractura evidente en esta, otra división evidente en esta viñeta, ¿no? Y es el abismo que hay entre la pregunta que está formulando el periodista y la realidad en la que vive, ¿no? ¿Cree usted que existe una creciente tendencia al individualismo como preocupado por un gran tema, no? ¿No se está viendo a sí mismo? ¿No se está viendo el periodista a sí mismo? Según está haciendo esta pregunta, ¿qué puede responder el otro? Yo creo que sí, un poquito, ¿no? Va a ser que sí. Entonces, hay una fractura muy fuerte entre el modo de pensar y el modo de vivir. Esa fractura también es dialéctica. Hay un abismo entre el modo de pensar y el modo de vivir. Lo propio de la dialógica, lo propio de Sócrates, era unificar la existencia. Que mi pensamiento y mi vida sean uno. Que el orden de la realidad al que yo pertenezco, mi modo de entender ese orden de realidad, y yo mismo seamos uno. Estemos unidos en armonía, ¿no? Ya que hay una fractura aparentemente insalvable, ¿no? Todavía hay otro juego que podemos hacer, y es ver cómo nos estamos posicionando nosotros ante la viñeta. No sé si esta viñeta os ha indignado. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale. Es natural, ¿no? Que nos indigne y que nos lleve a pensar, pues efectivamente el individualismo está creciendo muchísimo, qué barbaridad la gente. Fenomenal. Esa indignación puede ser algo dialógico o algo dialéctico. Depende de cómo la enfrentemos. ¿A dónde nos lleva esa indignación? A condenar el periodismo. Todos los periodistas son iguales, los medios de comunicación están fatales, el mundo es una mierda, todo. Una actitud dialéctica, ¿no? Tratar de comprender qué está pasando aquí, ¿no? Quizás ha parecido graciosa la viñeta. También puede ser eso algo dialógico. Significa pillar el sentido, los dos niveles de realidad que están enfrentados, justo el del discurso y el de la realidad. Y entender el chiste significa saber relacionar dos niveles, ¿no? Pero lo gracioso puede convertirse en caricatura, en ridiculización de una profesión, de una situación, del estado del país, de lo que sea. Y eso ya, cuando rebajamos de rango una profesión entera, todos los periodistas son iguales, eso ya es dialéctico. Quizás incluso podemos comprender la situación que se está planteando en la viñeta, que es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Ver todo lo que hay detrás de esta pequeña historia. Y eso parece ya bastante más dialógico. Y podemos dar un paso más, que es comprometernos. Y esto es lo plenamente dialógico, ¿no? Si yo aquí he detectado un problema, he detectado una carencia de nuestro tiempo, algo que está mal en el mundo, además de comprenderlo, igual descubro que soy corresponsable de esto y que igual en mi propia vida vivo sin ser consciente de esto, desde esta mentalidad, en la que critico mucho lo mal que están las cosas y no acabo de ver cómo participo yo de eso, cómo lo encarno en primera persona, cómo le pasa al periodista, ¿no? Tanto denunciar el individualismo y mirar cómo va a hacer las entrevistas, ¿no? Esto ya sería un ejercicio práctico de mentalidad dialógica-dialéctica, ¿no? Lo siguiente que quería traeros es un pequeño esquema, un análisis fenomenológico de la experiencia humana. Vamos a ver la experiencia del ser humano desde la filosofía contemporánea. Aquí corro el riesgo de detenerme mucho. Me ponéis cara de que lo entendéis muy rápido y muy bien y así agilizamos, ¿bien? Sí, va fenomenal. Entonces, análisis fenomenológico de la experiencia humana. Hay, desde la filosofía contemporánea, hay un esquema de interpretación de la causalidad, de las relaciones entre los seres, que es el de estímulo-respuesto, que ha tenido muchísimo prestigio. Es un esquema desde el que se explican muchísimas cosas. Se explica la causalidad física, ¿no? Una bola de billar golpea a otra, la otra se mueve. Ahí hay causalidad física. Una fuerza, ejercías otro objeto, genera una fuerza. Ahí el esquema de estímulo-respuesta se aplica bastante bien para entender el comportamiento entre animales. Llega la época de celo y entonces el macho, no porque mire el calendario, sino por reacción a su medio ambiente, empieza a pavonear, empieza a hacer sus cosas, ¿bien? Y la hembra, no porque le parezca más atractivo o menos, sino porque reacciona ante ese instinto, responde a sus estímulos y procrea. Estímulo-respuesta. El modo en el que se organiza el mundo animal funciona bastante bien bajo ese esquema. Bastante, bastante bien. Con casi todos los animales, bastante, bastante bien. Luego están los animales domésticos y aquí también funciona bastante bien este esquema. A los animales domésticos los adiestramos, los instruimos, les entrenamos. Cuando hacen algo bien, premio inmediato, cuando hacen algo mal, castigo inmediato y por asociación, por memoria, el animal sabe cómo tiene que comportarse. Un perro guía es un animal perfectamente bien adiestrado bajo los esquemas de estímulo-respuesta. Quizá también funciona bien este esquema para los niños pequeños. Aquí hay alguna madre primeriza, no hay una primeriza, pero una madre con niños pequeños que quizá sepa que, y alguna más, que quizá sepa que con un bebé el modelo de premiar la conducta y castigar la mala conducta funciona más o menos. Razonar con él sobre qué es lo bueno, qué es lo conveniente, etc., pero al principio parece que no funciona mucho. Es un esquema que funciona también en la primera infancia. El hombre moderno ha querido aplicarlo no solo en la primera infancia. Bueno, hay otro momento, otro planteamiento en el que también funciona el esquema de estímulo-respuesta, que es para cambiar determinados hábitos, por ejemplo, los fumadores, para dejar de fumar. Y ahí todavía la psicología conductista de este esquema funciona, más o menos. Ahora, el hombre moderno ha querido aplicar este esquema científico de estímulo-respuesta unilateral de una acción de una persona sobre otra persona, por ejemplo, para formar las virtudes, para formar en el bien, para hacer personas virtuosas o buenas. No sé si conocéis esta película o esta novela, que es un fantástico ejemplo de una mentalidad dialéctica en la que se pretende obligar a alguien a ser bueno. Vas a ser bueno por narices. Te voy a hacer científicamente, con metodología científica, bueno. ¿Qué es lo que sufre este personaje? Esta es una actitud unilateral que explica el funcionamiento de buena parte de la realidad, que es muy insuficiente para explicar cómo funciona el ser humano. Hay otro esquema fundamental de la filosofía contemporánea, que es el esquema apelación-respuesta. Fijaos, apelación llamada, apelación-respuesta, que es el esquema propio en el que se mueve el ser humano. Este esquema, si os dais cuenta, es dialógico. Hay una llamada, una apelación y una respuesta. El hombre no vive en un medioambiente como los animales, ni como el infante que todavía no ha adquirido conciencia de sí mismo. El hombre vive en un mundo y el mundo le dice cosas. Las cosas que nos pasan nos dicen cosas, nos sugieren cosas, nos invitan a pensar, nos invitan a participar, nos invitan a algo. Y nosotros respondemos o no respondemos a esas cosas. El espacio que no hay entre el estímulo y la respuesta del modelo conductista lo hay entre lo que nos dice el mundo y nuestra respuesta. Y ese es el espacio de la libertad. Y es el espacio de la palabra y de la conciencia. Los pensadores modernos dicen sobre todo que es el espacio de la conciencia. Pero es una distancia entre el yo y el mundo como vemos en ese cuadro de Fiedrich. Fijaos que he puesto aquí a la izquierda el tú, el mundo, el espacio, el tiempo, etc. y a la derecha el yo. Cuando he preparado la presentación lo hice al revés. Puse primero el yo lo cual es propio de la mentalidad dialéctica porque nosotros no somos los primeros que estamos en el mundo. Cuando nosotros llegamos ya hay mucha gente. Fijaos que desde la psicología se ha descubierto recientemente que el niño adquiere conciencia de sí mismo al reconocer a alguien distinto de sí primero. Que la conciencia de ellos refleja. Es un acto segundo. Lo primero que reconoce el niño es el tú. Y normalmente ese tú es la madre. Normalmente. ¿No? Descubre que la madre en un momento hacia el primer año de vida ¿No? Mesa arriba, mesa abajo. Descubre que al principio él llora y ese llanto que le sale es satisfecho de determinada manera. Una sensación agradable con alimento con lo que sea. A veces llora y no pasa nada. Pero hay un momento en el que se da cuenta de que su llanto es respondido libremente por esa otra cosa que pulula por allí. Sabéis que al principio los niños no distinguen bien formas, oyen ruidos, hay luces y sombras, pero van adquiriendo cada vez por los sentidos más conciencia del mundo. Y lo primero de lo que van conciencia es de la madre como alguien distinta de ellos y autónoma, libre. que no responde bajo el esquema de estímulo respuesta inmediatamente a lo que ellos quieren. Y entonces adquiren conciencia refleja de sí. Aparece el yo. Más adelante según se va desarrollando la psicología de la persona, según vamos ganando conciencia de las cosas, aparecen otros, aparece la comunidad. Incluso con la adolescencia ya suele aparecer la idea del otro. Que el otro es alguien que es muy distinto de mí, que no es ni mi padre, ni mi hermano, ni mi madre, es alguien extraño, al que no entiendo bien, que es especialmente raro. Muy diferente. Porque de pequeños nuestra familia nos parece lo normal. Y de repente empezamos a cobrar conciencia de que hay otros muy diferentes. Cuando aparece la conciencia del tú, aparece también la conciencia del mundo como algo distinto de mí. Fijaos, el tú como algo distinto de mí, el mundo como algo distinto de mí y según vamos ganando en edad empezamos a cuestionarnos si estamos instalados en el mundo, si el mundo es nuestro hogar o si estamos arrojados en el mundo. Es decir, si nadie nos ha pedido permiso para venir aquí. De repente nacemos y nos puede parecer un entorno bastante hostil. Depende de la experiencia de los primeros años de vida que hayamos tenido. Pero descubrimos que estamos en el mundo y que el mundo es un lugar en el que estamos pero que es distinto de nosotros. Empezamos también a relacionarnos con el espacio. Cerca, lejos, muy lejos y el mundo nos parece un lugar inabarcable. No sabemos dónde acaba. Infinito en el sentido de que hay algo mucho más lejos que sé que está ahí pero que no lo veo. No es un medio ambiente el mundo para nosotros, es un mundo. Algo que tiene sentido pero que me supera infinitamente. Incluso también de manera refleja empezamos a pensar en el espacio interior. Porque si el mundo está fuera de mí hay algo dentro de mí. ¿Y este espacio interior qué es? ¿Qué hay ahí? Tanto el mundo exterior como el espacio interior son bastante misteriosos. No sabemos quiénes somos. No nos conocemos a nosotros mismos. Nos sorprendemos de nosotros mismos. No sabemos qué queremos ser, qué será de nuestra vida, qué nos gustará, qué no. Aparte también el tiempo. Todo esto aparece a la vez. El tú, el mundo, el espacio, el tiempo. El tiempo que es el ahora pero que el ahora inmediatamente se divide en lo que ya no es ahora porque ya ha pasado y al principio es solo algo que ha pasado pero ahí de repente empiezan a aparecer cosas como la historia, la tradición o incluso el origen porque a mí me han dicho que nací pero no me acuerdo. Y antes de nacer yo estaba en algún sitio o no. Y antes de nacer mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, ¿quién fue el primero y cómo se originó esto? ¿Dónde empezó la cosa? Y hacia delante. Es decir, el ahora es el ahora pero vendrá un después. Entonces también el tiempo se fractura. Aparece el antes, el ahora, el antes y el después que tiene que ver el después nos genera incertidumbre. No sabemos cuánto tiempo tenemos por delante, cuánto ahora después. No sabemos qué será a nosotros, qué nos pasará. Si sabemos algo y es que moriremos empezamos a tener conciencia de que la gente se muere y que probablemente nosotros también que no seremos una excepción y lo mismo que la pregunta por el origen surge la del destino y después habrá algo o no. Fijaos, esto significa ser persona. Descubrir todas estas diferencias. Hacerse consciente de todo esto. Que son un montón de fracturas. Son problemas que no tiene el animal que es uno con el mundo, está unido, empastado con el mundo. Son problemas que tenemos nosotros. Son problemas que surgen de la distancia en la que brota nuestra conciencia, la distancia originaria en la que brota nuestra conciencia y que debemos solventar. Esa distancia que descubrimos frente al mundo los filósofos contemporáneos la llaman extrañamiento. Algunos lo concluyen incluso diciendo alienación. Podemos ser extraños hasta para nosotros mismos. El mundo es extraño y de repente todo se complica y todo está dividido y todo. ¿Cómo unimos todos estos fragmentos? El pasado, el futuro, mis amigos, la vida se hace complicada. El modo en el que salvamos esta distancia con el mundo, con el otro, con el pasado, con el futuro, con lo que está cerca, con lo que está lejos, etc., incluso con el más allá, es mediante la palabra. Aquí llegamos a la palabra. La palabra funda la relación. La palabra nos permite enumerar el mundo, distinguir unas cosas de otras, relacionarlas entre sí y relacionarnos con ellas y compartir eso con otros. La palabra la aprendemos también de otros. Entonces, la palabra restablece esa posible unidad con el mundo, esa unidad con los otros y es lo que nos permite más o menos ordenar nuestra vida. Creo que fijaos, esto es un acto de comunicación muy primitivo, las cuevas de Altamira. Alguno que ha sido alumno mío sufría que yo primero les preguntaba ¿y esto de acto, esto qué significa, Altamira? ¿Sí? ¿Sufriste eso, Beatriz? ¿Qué significa esto, Altamira? Fijaos, el hombre moderno suele decir esto es un acto de arte, es un ejercicio artístico, ¿no? O hay otros que se pelean con ellos y dicen no, esto es un ejercicio de pedagogía, esto es escuela, se enseña a cazar. Otros dicen no, esto tiene un sentido religioso o sagrado. Estás invocando la presencia del animal de lo que consideras fundamental para la vida que es la caza, ¿no? Otros dicen es un ejercicio técnico, es un... distintas visiones sobre este mismo acontecimiento. ¿Sabéis lo que realmente era esto? Primitivo, todo eso, a la vez, de manera indistinguible. El hombre primitivo cuando actuaba, actuaba unitariamente y esto era a la vez sagrado, a la vez pedagógico, a la vez sagrado, pedagógico, artístico, estético, a la vez técnico, a la vez comunitario, a la vez significaba constituir una cueva en hogar, un acto gareño, un acto cultural, era todo eso mezclado porque la mentalidad primitiva todavía no tenía la finura de distinciones que tenemos nosotros, ¿no? Ahora bien, de entonces aquí han pasado pues más de 40.000 años, aproximadamente 40.000 años, esto si lo conocéis todos, esto es una herramienta parecida. No sé si alguno de vosotros ha pensado alguna vez en un iPhone como un elemento que le permite tener una relación sagrada con la realidad o artística o pedagógica o solo es técnica o pero es todo eso o puede ser todo eso. Bien, la capacidad de distinguir y de analizar del hombre ha crecido tanto que ha crecido tanto que hace imposible que nosotros seamos capaces de hacer esto. Ninguno de nosotros es capaz de hacer un iPhone 6, ¿no? ¿Sí? ¿No? Tampoco Steve Jobs. Él llegó al 4, si no me equivoco. Tampoco podía hacer el 4. Bien, es verdad que Steve Jobs es genial pero la genialidad de Steve Jobs está a hombros de qué, 2.500, 3.000 años de historia. Aparte del equipo humano que tenía alrededor para lograrlo, ¿no? Entonces, la genialidad de la síntesis de Jobs y él estaba pensando en una obra de arte, no estaba pensando en una cosa para hablar por teléfono. Estaba pensando en una genialidad verdaderamente, ¿no? es posible por muchas distinciones, divisiones, especializaciones, personas dedicadas solo a estudiar un fragmento de la realidad durante cientos o miles de años en avances en matemáticas, en física, en tecnología, etcétera, en ese abanico de abrir muchas frentes y ocuparme de muchas cosas y ser capaz de sintetizar esto, muchas veces el hombre contemporáneo se pierde, se quedan los fragmentos. Fijaos que tenemos las herramientas de comunicación más poderosas que ha habido a lo largo de la historia y sin embargo la sociedad contemporánea es la que más se queja de estar incomunicada y sola y aislada. Estamos más solos que nunca con los mejores medios técnicos posibles para la comunicación. ¿Por qué será eso? Igual es que hemos reducido la comunicación a mera técnica o igual es que utilizamos la comunicación como una herramienta dialéctica para buscar lo que queremos, lo que nos interesa, satisfacer nuestras necesidades, etcétera. Esta es la otra imagen que quería poneros. La ampliación de la conciencia la veíamos en la imagen de Altamira. Aquí tenemos la historia de Helen Keller. ¿Conocéis a Helen Keller? Esta es una chica que a los dos años, un poco antes de cumplir los dos años, sufrió una enfermedad. El médico pensó que moriría y sobrevivió. Y entonces hubo una alegría inmediata en la familia porque Helen sobrevivió a esa enfermedad. Pero la alegría se tornó en oscuridad enseguida porque descubrieron que había quedado sorda y ciega. Y por tanto también muda. porque cómo va a escuchar o cómo va a ver cómo se habla. Entonces, sorda, ciega y muda. Y así cumplió los dos años y pasó años enteros de su vida. Es un caso muy significativo porque Helen Keller aprendió el lenguaje y aprendió a hablar. Pero lo aprendió mucho más tarde que la mayoría de nosotros. Entonces, ella tiene la experiencia de lo que significa, tiene el recuerdo vivo de lo que significa adquirir el lenguaje. cosa que nosotros no recordamos. Nosotros hablamos desde siempre. Igual que estamos aquí desde siempre, no recordamos que naciéramos. Y cuenta esa experiencia en su libro Historia de mi vida. Fijaos cómo lo describe. Bueno, está justo el cuento de lo que va antes de este fragmento. Ella, con los años, los padres consiguen que tenga una maestra. La maestra es Ann Sullivan. Igual conocéis la película que se llama El milagro de Ann Sullivan. Me parece un acierto por parte del director porque, verdaderamente, yo creo que es más milagroso lo de Ann Sullivan que lo de Helen Keller. En el sentido de que Ann Sullivan es una persona que entrega su vida y dedica su vida a que Helen Keller hable. Este es el sentido de la vida de Ann Sullivan. Esto es una mentalidad dialógica. Mi vida está al servicio de que otro supere esos obstáculos. Entonces, Ann Sullivan es su maestra. Ann Sullivan lo que hacía es pasarle objetos a Helen Keller para que los tocara y cuando se los daba le escribía en la mano la palabra. La palabra que nombraba ese objeto. Helen Keller no entendía nada. Le parecía un juego medianamente divertido coger una cosa y que luego le hicieran cosquillas en las manos. No entendía nada. Y así pasó años. Hasta que un día estaba con una muñeca a la que Helen quería mucho y estaba enfadada porque la maestra se la quitaba para escribirle muñeca en la mano y Helen Keller tiró la muñeca contra el suelo y la rompió. Le dijo ¿qué hago con esta niña ingobernable? Decidió llevársela de paseo. Llevársela de paseo era algo muy inteligente porque Helen Keller que no ve y que no oye sin embargo huele y tiene sensaciones en la piel táctiles. Entonces, una casa es un lugar en el que todo huele igual y en el que no corre la brisa ni el viento en el que no tiene sensaciones de tacto ni de olfato o son monótonas. Entonces, cuando Helen salía a pasear de repente se abría un mundo pero un mundo ¿de qué? Fijaos, un mundo de olores y de vibraciones. Pasaba un coche al lado y no lo veía pero el suelo retumbaba un poquito y eso lo captaba a Helen perfectamente. Entonces, salir a la calle a Helen le gustaba le parecía agradable. Le parecía agradable lo que Helen era capaz de distinguir era algo agradable de algo desagradable. Ese era su código de vivencia. Agradable, desagradable. Y cuando ya Helen estaba contenta Anne Sullivan puso la mano de Helen debajo de una fuente de agua fresca. Insistió en ese entorno más amable y insistió y entonces después de poner la mano le escribió sobre la mano agua, water. Y entonces es lo que cuenta aquí Helen Kernel. Súbitamente en ese momento me vino un confuso recuerdo de una cosa olvidada hacía mucho tiempo. De golpe el misterio del lenguaje me fue revelado. Supe ya que agua era aquella frescura maravillosa que me bañaba la mano. Esta palabra corró vida. Hacía la luz en mi espíritu y lo liberaba llenándolo de júbilo y de esperanza. Todo objeto tenía... Fijaos qué relación ya automática de golpe. Todo objeto tenía un nombre y todo nombre evocaba un nuevo pensamiento. Todo cuanto tocaba en el camino de vuelta a casa me parecía que palpitaba y tenía vida propia. Al entrar en casa me vino a la mente la muñeca rota. Fui a tientas a recoger los fragmentos y traté en vano de volverlos a unir. Se me llenaron de lágrimas los ojos porque comprendí lo que había hecho y por primera vez en mi vida conocí el pesar y el arrepentimiento. Ha aparecido de golpe todo. El mundo. Ha pasado de ser como definíamos la relación que tenía un animal con su entorno o su medio ambiente de sensaciones agradables a desagradables a descubrir que existe una cosa que se llama mundo que las cosas tienen un nombre que puedo distinguirlas que puedo identificarlas que puedo relacionarme con ellas que puedo hablar de ellas con mi maestra. Y además ha aparecido de golpe el sentimiento moral la cuestión de la culpa y el arrepentimiento de lo que está bien y lo que está mal. Impresionante de golpe gracias a la aparición de la palabra del lenguaje. Por eso los autores dialógicos piensan que el diálogo interpersonal la dialéctica en el sentido del tribune no es sólo algo que sirve para discutir o un entrenamiento para ganar debates sino que piensan que es una analogía de la vida humana completa. cuando uno se entrena para el debate cuando se entrena para el diálogo cuando se entrena para descubrir las palabras justas que mejor explican determinadas realidades que nos sirven para identificar realidades para distinguir el bien del mal para descubrir argumentos auténticos de falacias y de falsedades y de manipulaciones cuando utilizamos el diálogo para descubrir qué es lo mejor que podemos hacer qué proyectos vitales tenemos qué tiene más sentido qué es más prudente qué es más impudente cuando utilizamos el diálogo para eso aprendemos a vivir no aprendemos a debatir eso está bien aprendemos a vivir y aprendemos a dialogar con toda la realidad con el mundo con nuestro pasado con nuestro futuro con nuestra familia con los otros con toda la realidad ¿vale? este es el sentido fuerte de la actitud dialógica en el diálogo y gracias a la palabra aprendemos a relacionarnos con el mundo aprendemos a vivir el mundo los autores dialógicos formulan esto con mucha contundencia Carl Jaspers por ejemplo dice solo en la comunicación se da el fin de todos los fines el interiorizarse del ser la claridad del amor la plenitud del reposo hola el fin de todos los fines si os dais cuenta estos son los tres fines clásicos con los que se ha identificado la felicidad del hombre ¿no? el interiorizarse del ser el conocimiento la búsqueda la verdad del saber que no es la búsqueda del saber teórico es la búsqueda de saber quién soy y quién quiero ser y cómo llegar a serlo ¿bien? el interiorizarse de ser la claridad del amor como el amor lo ilumina todo la inteligencia está bien pero cuando sé lo que quiero es mucho más fácil todo ¿no? y cuando sé a quién quiero más todavía y el universo entero adquiere un nuevo color y un nuevo sentido y la plenitud del reposo la paz el orden la armonía de la que hablábamos antes aquí reposo no es como cae el teléfono sobre la mesa y se queda ahí quieto aquí reposo es un es más parecido es más parecido a la armonía ¿imagináis un un arco y una flecha? ¿sí? ¿se ven? ¿bien? ponéis la flecha en el arco tensionáis ese momento el que es máxima tensión si tiro más ¿qué ocurre? se rompe ¿bien? si tiro menos no tiene la misma fuerza ¿no? ese momento de máxima tensión eso es la plenitud del reposo ese es el orden esa es la armonía es en cierto sentido estático pero en cierto sentido máxima tensión dinámico y es el lugar perfecto ¿vale? esta es la plenitud de la vida no el reposo en el sentido ¿bien? sino de estar en la tensión adecuada de estar haciendo lo que tengo que hacer lo que debo hacer lo que quiero hacer lo que tiene sentido y todo fluye ¿no? la palabra o la relación entre la conciencia que nos distancia de las cosas y la palabra que nos une de nuevo a ellas que es conocimiento y amor ¿no? es lo que nos permite integrar las diversas facetas de nuestra vida en un todo darle un sentido unitario descubrir y dar sentido a todo lo que nos ocurre y hay otro elemento todavía importante el pensamiento contemporáneo sale ahí mediante la conciencia y la palabra o en la conciencia y la palabra articulan el espacio de la libertad y del trauma humano porque una cosa que es inmediata también a todo esto que estábamos hablando es que nos vemos obligados a elegir el mundo nos dice cosas el mundo nos golpea el mundo exige respuestas por nuestra parte no podemos permanecer indiferentes Sartre lo decía con bastante pesimismo ¿no? decía estamos condenados a elegir no podemos no elegir y no elegir es elegir no hacer nada ¿bien? entonces estamos condenados a elegir el tener conciencia de las cosas y el poder relacionarnos creativamente con ellas nos obliga a elegir a tomar opción es incuestionable inevitable hay que elegir ¿no? y además cada elección tiene tiene carácter dramático nos lo jugamos todo en esta imagen que tenéis la elección de Heracles se ve de un modo muy muy contundente ¿no? cuál es el camino tortuoso y difícil de la virtud pero que lleva la vida a plenitud y el camino fácil que es donde se le va la mirada si no recuerdo mal efectivamente se le va la mirada al camino fácil a los placeres más inmediatos ¿no? y la virtud está señalando por ahí por ahí por ese otro sitio ¿no? esto es inevitable siempre en cada momento de nuestra vida ¿vale? aquí parece que este es un momento trascendental pero cada segundo de nuestra vida implica una decisión una actitud ¿cómo estoy aquí ahora? ¿o qué hago aquí ahora? y entre las bueno entre el abanico de infinitas opciones que podemos escoger siempre hay una que es la mejor hay otra que es menos buena y hay otras que son malas entonces cada elección o nos mejora o nos empobrece y hay gradaciones las elecciones que hacemos pero en esto no hay gradación o nos hace mejores o nos hace peores o nos unifica existencialmente o da sentido a nuestra vida o nos sirve de entrenamiento para la vida o es nuestro bien o el bien de otro que queremos y nos preocupa o nos hace daño nos hace vagos nos hacen constantes nos hace lo que sea ¿bien? no hay ninguna acción en este sentido indiferente o nos mejoran o nos empeoran este es un pequeño manual de antropología de filosofía contemporánea estos serían todos los conceptos fundamentales en filosofía contemporánea podríamos volver sobre ellos yo creo que hay una diapos que los recoge todos otra vez cada una de las situaciones vitales por las que pasamos tienen que ver con algunos de estos elementos con cómo yo me relaciono con mi madre con mi novia o mi novio con mis amigos con la comunidad en la que vivo la familia el barrio el cole ahora la universidad el país el mundo con cómo entiendo mi relación con el mundo con la vida que me rodea con donde estoy porque no puedo estar en todos sitios ya quisiera ¿no? donde elijo estar y por tanto a todo lo que renuncio para estar aquí hoy este fin de semana ¿no? en qué ocupo mi tiempo y en qué no lo ocupo que es una pérdida de tiempo que es valioso en qué medida mi pasado mi historia personal y la historia de la que vengo de la que estáis hablando este fin de semana tienen que ver con quién soy y qué dice eso de mí y hacia dónde puedo ir y qué va a ser de mí va a ser mi futuro frente a todas todas las situaciones de la vida tienen que ver con estas cuestiones y con cómo nos relacionamos de manera creativa o destructiva con estas cuestiones que son distintas de nosotros por las que nos jugamos nuestra salvación o nuestra predicción ¿no? nuestro logro nuestra condena nuestro éxito nuestro fracaso etcétera donde frente a todos estos temas tenemos que elegir el y aquí llegamos retomamos donde lo habíamos dejado ¿no? a la hora de elegir a la hora de posicionarnos entre todas estas situaciones hay fundamentalmente dos actitudes que ya definimos antes dos actitudes que orientan la elección dos criterios para superar la fragmentación las divisiones el que hago el cómo me edifico o dos formas básicas también de entender el desarrollo personal de qué nos hacemos humanos una propia de la mentalidad dialéctica y otra propia de la mentalidad dialógica que ya hemos descrito antes yo aquí antes de seguir pararía para ver si tenéis preguntas si está siendo muy abstracto si queréis que repasemos casos concretos de dialéctica dialógica si queréis que veamos cómo a lo largo de la historia la mentalidad dialógica ha sido dominante hasta un momento muy concreto de la historia en la que la mentalidad dialéctica se ha hecho la dominante y diría que es la nuestra la mía también la mentalidad en nuestro tiempo es profundamente dialéctica de enfrentamiento pero estoy abierto a lo que más os pueda interesar lo que decía el director del curso las preguntas que tengáis porque no querría avanzar más sin aterrizar ya en algo concreto que os importe Bueno, buenas tardes si se oye ahora Mi nombre es Alejandro Cordero yo estudio Derecho y Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid Bueno, es que es una pregunta un poco bastante sencilla y es sé que lo hemos hecho pero no entiendo la diferencia entre dialéctica y dialógica pero es un no entiendo que quiero explicar por qué no entiendo porque a un momento de la conferencia ha dicho usted que por motivos de conceptualización se cambia de decir dialéctico a dialógico casi por un ha sonado como a política o incluso a moda o a estética la forma de cambiar y no llamarlo dialéctico casi semi ¿cómo se dice? semiología ¿no? por el contenido que tiene ¿no? un sentido semiológico bueno semiótico si quieres incluso una batalla cultural exacto pero luego ha dicho ¿no? que en nuestro país o en el sentido en el mundo ahora somos dialécticos entonces mi pregunta para diferenciarlas viene más por el hecho de si dentro de ser dialéctico una persona puede indiremente ser dialógica o si al mismo tiempo a lo mejor una persona puede ser dialéctica en diferentes situaciones pero dialógica en otras y en ese aspecto digo ¿cuál es la diferencia entre las dos? porque yo me estaba diciendo bueno porque claro una persona dialéctica va a tener momentos álgidos y luego momentos de depresión decía ojo a mí me pasa eso y luego entonces decía usted no pero a una persona dialógica va a ser capaz de ver diferentes y yo decía bueno pues entonces a lo mejor ahora soy más dialógico entonces cuando digo ¿cuál es la diferencia? me refiero a esa muchas gracias pues el cuando cuando la dialéctica se entendía en un sentido puramente técnico el arte de la discusión inteligente ¿vale? no había esos problemas ¿no? el tema es que el hombre va descubriendo que lo que decía un poquito antes que la actitud del diálogo puede ser una actitud vital no solo un método para descubrir ideas o para tomar decisiones o en la que vence la postura más brillante o lo que sea ¿no? sino que es una actitud vital de vivir en diálogo con la realidad ¿no? esto lo vivió así Sócrates para Sócrates el diálogo no es un método es una forma de vida ¿no? en la universidad ocurre lo mismo las artes liberales no solo son disciplinas sino que son actividades libres que se hacen por el gusto de hacerlas y que son entrenamiento para la vida y que se llevan allá donde vas y la palabra que se utilizaba para hablar de eso era los dialécticos ¿no? hay un momento en la historia del pensamiento en el que esa palabra queda apropiada por el idealismo alemán Hegel y después por el marxismo ¿bien? y entonces ahí dialéctica ya no es ni una técnica de discusión ni una actitud vital sino una cosa que es muy interesante es un descubrimiento tan interesante ¿no? sino una manera de entender el dinamismo de la realidad ¿vale? la realidad tiene como dos rostros uno estático o firme las cosas son lo que son Parménides los que hay estudiado filosofía ¿no? y otra otra faceta que es dinámica en la realidad se mueve en la realidad hay cambio ¿no? estos autores del idealismo alemán para explicar el movimiento de la realidad lo que cambia utilizan la palabra dialéctica la famosa formulación de Hegel de tesis antítesis síntesis ¿no? por dialéctica hoy entendemos eso inevitablemente incuestionablemente ¿no? entonces cuando se habla de una actitud dialéctica hoy se habla de una lectura del cosmos ¿bien? donde la regla del juego la regla del cambio es tesis antítesis síntesis ahora lo explico un poquito más ¿vale? curiosamente el pensamiento dialógico nace en el siglo XX como tal pensamiento dialógico la filosofía dialógica ¿no? nace en el siglo XX con herencia socrática medieval renacentista etcétera ¿no? y se llaman pensamientos dialógicos por oposición a hegelianismo y al marxismo ¿bien? y redescubren no sólo que de nuevo que el diálogo no es sólo una algo que hacemos y no sólo es una actitud vital sino incluso que es la clave de interpretación de toda la realidad es decir también hay una metafísica dialógica que se contrapone a la metafísica dialéctica ¿no? y empiezan a leer a los antiguos y dicen anda si los antiguos ya decían esto no lo habíamos interpretado así pero si tú relees a Sócrates relees a Aristóteles relees sobre todo ya la tradición cristiana ¿no? relees a San Agustín relees a Santo Tomás y dices estos tíos están diciendo que la realidad entera es dialógica lo dicen los griegos con su noción de logos y lo dicen clarísimamente los medievales con su noción de un dios trinitario donde el sentido último de todas las cosas es una comunidad ¿vale? no es un dios no es un motor inmóvil solo plegado sobre sí mismo solitario ¿no? no es una causa última una razón última de todas las cosas sino que son tres en uno ¿sí? padre hijo que es la palabra pronunciada por el padre y espíritu que es el amor mutuo entre ellos la estructura de la realidad para un medieval es dialógica ¿no? no solo las relaciones entre las personas sino la estructura de la realidad esto se descubre en el siglo XX ¿no? y entonces esa es la razón ¿vale? es un poco más complejo que una moda pero sin duda tiene que ver con una batalla de conceptos claro ¿no? y entonces por pensamiento dialógico por mentalidad por mentalidad dialógica se entiende todo esto ¿sí? una mirada sobre la realidad en clave de diálogo diálogo con el mundo diálogo con Dios diálogo con los otros diálogo conmigo mismo ¿sí? e incluso en la estructura de toda la realidad fijaos en clave dialógica ¿qué es el mundo? un lugar en el que estamos arrojados unos por otros o es un lugar de encuentro el lugar en el que el hombre dialoga con los otros hombres y se descubre a sí mismo o el lugar en el que el hombre dialoga con los otros hombres y con el mundo para encontrar a Dios suel ¿sí? entonces toda la lectura de la realidad hay muchos actores dialógicos que la hacen en clave de diálogo como una categoría metafísica por oposición a la categoría dialógica perdón dialéctica hegeliana entonces vamos ahora con esas categorías tal cual en crudo no había entrado en ellas porque sé que José quería hacerlo después de la cena pero muy sintéticamente tesis antítesis síntesis tesis afirmación antítesis negación de la afirmación que se enfrenta violentamente a la tesis síntesis la generación de algo nuevo distinto que aniquila lo anterior este es el planteamiento hegeliano del desarrollo de las ideas y del espíritu absoluto y es el planteamiento marxista cuando Marx formula esto además lo formula como una clave ya no de desarrollo de las ideas ni de desarrollo del mundo sino también de desarrollo de la historia la historia se mueve bajo el esquema de tesis antítesis síntesis y aplica este esquema hacia atrás sistemáticamente esto cuaja una ideología poderosísima en la que hoy estamos presos y el liberalismo no es una excepción el liberalismo siendo de mentalidad dialógica perdón dialéctica ha quedado atrapado en este esquema marxista porque el análisis de Marx funciona desde el periodo revolucionario 1830 aproximadamente bueno desde la revolución francesa hasta el periodo revolucionario etc explica muy bien ese esquema marxista en los últimos 200-300 años no explica Grecia no explica Roma no explica la cristiandad pero ideológicamente el esquema funciona y se aplica en casi todas las ideologías si pensamos en el yo que sé una de las que a mí me llaman mucho la atención en parte muy significativa es el ecologismo ¿por qué? porque el hombre antiguo no tenía problemas en su relación con la naturaleza esta distinción que hemos hecho aquí que es básica ¿no? ahí no habéis visto que yo haya puesto distinción entre hombre y naturaleza no aparecía ¿no? aparece entre hombre y mundo ¿no? pero el hombre moderno ha generado una distinción interesante y es que una cosa es la naturaleza y otra cosa es el ser humano como si el ser humano no fuera parte de la naturaleza entonces si la naturaleza es una cosa y el ser humano es otra ¿cuál es la relación entre ellos? vamos a pensarla dialéctica o dialógica ¿no? el ecologismo sostiene que dialéctica estaba la naturaleza antes que nosotros tesis ha llegado el hombre que es algo distinto incluso contrario lo natural es natural lo que hace el hombre es artificial es artificio ¿vale? antítesis luego el hombre con su artificio ¿qué hace? combatir la naturaleza y de esa lucha o de ese combate en el que no sabemos quién ganará quizá la naturaleza acabe con el hombre quizá el hombre aplaste a la naturaleza saldrá algo nuevo que ya veremos qué es hay películas recientes que hablan de una superación de la naturaleza del hombre en clave tecnológica que son hijas de esta ideología no sé si las habéis visto Transcendence por ejemplo de Johnny Depp Her el hombre que se enamora de su ordenador ¿no? Lucy todas beben de este conflicto del hombre con la naturaleza que es superado parece ser en clave tecnológica pero se pierden los dos se pierde la naturaleza y se pierde el hombre la plenitud que diseñan esas películas o en la plenitud que se diseñan esas películas no existe el hombre ni existe la naturaleza existe una CPU existe un fundamentalmente una CPU un almacén de datos digital en las tres es curioso ¿no? entonces ves para salir de ese esquema se habla de la de la dialógica ¿cómo sería el planteamiento dialógico de la relación del hombre con la naturaleza? lo primero sería reconocer que no hay una división entre el hombre y la naturaleza y esto ya lo sabían los griegos ¿bien? o sea no es es una escisión falsa que ha hecho el hombre moderno ¿para qué? para dominar la naturaleza ¿no? para enfrentarse a la naturaleza para dominar sobre la naturaleza y transformarla a su antojo ponerla a su servicio ¿no? el griego entendía entendía que el mundo es cosmos no es caos palabra griega sino cosmos está ordenado ¿no? que ese cosmos que es una realidad ordenada implica un orden y un sentido eso lo llamó logos ¿bien? el logo es el orden y sentido de la realidad el hombre griego se sabe parte de ese logos y la inteligencia del hombre es justo participación en el orden y sentido de la realidad ¿se entiende esto? esta es la genialidad griega esto es lo que define el espíritu griego nuestra inteligencia participa del logos participa del orden y sentido de la realidad por eso podemos conocer la realidad y la realidad no es absurda ni incognoscible por eso podemos hacer ciencia por eso tiene sentido la democracia porque no el gobierno no puede ser el capricho de uno porque tenga el poder sino que el gobierno es fruto de lo que juntos utilizando el logos discernimos que es bueno o malo conveniente o inconveniente o justo o injusto entonces en el diálogo descubrimos como tenemos inteligencia que es lo mejor para nosotros ¿sí? entonces el hombre forma parte de la naturaleza y la naturaleza y la relación entre el hombre y la naturaleza es de elevación la naturaleza sirve al hombre porque le hace construir grandes cosas ¿no? y el hombre sirve a la naturaleza porque la cuida y la lleva a plenitud completa en la naturaleza en el orden medieval esto se ve todavía con más claridad por ejemplo los iconos medievales yo creo que tengo alguno ¿ves pasando? ah no está ahí ¿no? aquí este ¿no? sí este esto esto es un icono los iconos son un invento medieval del cristianismo oriental independientemente de lo que esté representado que no tenemos por qué entrar ahora ahí lo que significa hacer un icono escribir un icono es una oración ¿bien? los iconos se escriben no se dibujan aunque parezca un dibujo se escriben porque es un discurso lo que está ahí presente es la palabra es el logos ¿no? los iconos se hacen con naturaleza muerta madera seca pigmentos vegetales y minerales ¿sí? lo que hace el monje cuando escribe el icono rezando es resucitar esa naturaleza fijaos que imagen más bonita ¿no? elevar la naturaleza o llevarla a su plenitud entonces resucitan la naturaleza porque eso ya no son trozos o materiales muertos sino que es una obra de arte es una obra cultural está elevada la naturaleza a condición de cultura de espíritu humano ¿no? y en este caso concreto además no solo espíritu humano sino divino presencia divina los iconos para el medieval son una forma de presencia de la divinidad no sacramental ¿vale? no es que esté Dios en el icono pero si hay una presencia a lo divino en el icono ¿se ve? la articulación entre el hombre y su relación con la naturaleza que en el mundo griego es clara en el romano también en el medieval es clara y elevadísima ¿no? y el hombre moderno excinde esa relación ¿no? yo es que la verdad es que seguiría porque este tema es apasionante ¿no? pero para apuntar solo ¿dónde lo excinde? yo creo que es especialmente significativo a partir de Descartes esa distinción que Descartes plantea entre res cojitans el yo pensante y res extensa lo que está fuera de mí esa es la gran fractura del pensamiento moderno entonces la res extensa lo que está fuera de mí es distinto de mí no es humano es mecánico y la res cojitans el yo pensante es lo propiamente humano pero fijaos el yo pensante lo subjetivo y el yo entonces en el pensamiento cartesiano se ve muy bien el avance de la mentalidad dialéctica donde está el yo y luego el resto de las cosas tal cual ¿no? y en el resto de las cosas bueno Descartes salva a los otros yoes ¿no? con una pirueta filosófica bastante curiosa pero la escisión que crea ya no con los otros sujetos ¿no? sino con el resto del mundo es una escisión radical insalvable para el pensamiento moderno y ahí viene esa dialéctica naturaleza hombre ¿no? he respondido más o menos ¿sí? gracias adelante adelante no me dejéis que de respuestas demasiado largas como esta porque buenas tardes yo me llamo Miguel vivo biotecnología en la politécnica y quería preguntarle la palabra que bueno ha comentado que es la que nos lleva a relacionarnos con la realidad después de habernos apartado de ella a través de la conciencia es un medio y es solo un medio porque me da la sensación de que según lo que ha estado lo que ha estado comentando encierra algo más pero creo que no acabo de entender el qué gracias ¿qué crees que encierra? creo que encierra por una parte o sea en ese medio está implícita la mentalidad bien sea dialógica o bien sea dialéctica y tu actitud hacia la realidad pero no sé un análisis más objetivo no sé si es la palabra adecuada objetivo un análisis más objetivo me lleva a deducir que es solo un medio para alcanzar un fin que es la felicidad vale vale creo que ya puedo apuntar posibles respuestas ¿no? en un primer sentido la palabra es una manera en la que nosotros traducimos logos volvemos al logos ¿no? entonces el logos es una palabra análoga que tiene varios sentidos en griego ¿no? y uno es el más fuerte es orden y sentido de la realidad es decir la racionalidad del cosmos ¿no? orden y sentido de la realidad en un segundo sentido es orden y sentido de nuestro pensamiento la ciencia biología la ciencia sobre la vida ¿no? y en un tercer sentido es palabra es decir es expresión ¿no? esos tres sentidos están íntimamente vinculados hasta el punto de que si los separas la liamos ¿no? si hay una fractura entre el orden y sentido de la realidad y lo que yo pienso estoy en un error ¿no? si hay una fractura entre el orden y sentido de lo que yo pienso y lo que yo expreso una de dos os estoy tomando el pelo lo que yo pienso es una cosa y lo que digo es la contraria ¿no? o soy incapaz de expresarme bien y tengo un problema porque seré mal entendido ¿no? entonces fijaos como esos tres sentidos tienen que estar muy vinculados entre sí ¿no? para que la cosa funcione ¿no? entonces claro ¿qué es la palabra? la palabra es un medio técnico de comunicación bueno la palabra es la forma en que expresamos nuestro vínculo con la realidad y en la manera en la que lo vivimos ¿no? por eso mismo en eso y ahora la palabra vamos a entenderla en un sentido más amplio todavía ¿no? nosotros que somos seres esencialmente sociales y que necesitamos relacionarnos con el resto no solo necesitamos para sobrevivir sino que nuestra plenitud pasa por el encuentro con el otro ¿no? ser esencialmente social significa que tengo que expresar y compartir quien soy ¿bien? en cierta manera quien soy es ser una palabra para otro ¿vale? entonces la palabra aquí ya que habrá otro sentido también importante ¿no? desde que yo me he sentado aquí sobre la mesa independientemente de lo que he dicho no he dejado de expresar algo para vosotros ¿sí? y vosotros no habéis dejado de expresar algo con vuestros rostros también para mí ¿no? entonces la palabra es es una analogía también de qué es ser persona qué es ser expresión de algo entonces es un sentido muy fuerte de palabra ¿vale? la palabra es expresión de mí mismo yo mismo soy palabra para alguien y el otro es una palabra para mí ¿no? cuando decía antes que el mundo nos interpela nos dice cosas es que el mundo es una palabra para nosotros ¿bien? entonces fijaros el alcance que tiene esto filosóficamente luego además resulta que que en el contexto de la tradición judía vino uno que decía que era el Mesías que dijo que era el camino la verdad y la vida y su discípulo nos dejó escrito y el logo se hizo carne y habitó entre nosotros y los que el evangelio de Juan está escrito en griego y Juan escoge muy inteligentemente esta palabra y el logo se hizo carne y habitó entre nosotros entonces la palabra en el contexto judio-cristiano es Dios mismo el hijo de Dios Jesucristo ¿no? y esa palabra que es el hijo de Dios es lo que permite la unidad o la reconciliación del mundo terrenal con el mundo celestial de nosotros con Dios de este mundo presente con la vida futura ¿vale? entonces palabra significa ahí una cosa muy muy fuerte ya en el contexto de la tradición judio-cristiana pero que ha quedado incluso en el ha quedado en nuestra mentalidad independientemente de la creencia religiosa entonces la palabra es es verdad que es una es una es un medio pero más que un medio es una mediación y es una mediación personal de encuentro del hombre consigo mismo con el mundo y con Dios y en el contexto judio-cristiano no solo una es esa mediación pero esa mediación es Dios mismo ¿sí? esto me recuerda a otra cosa importante podemos pervertir el sentido de la palabra es decir el sentido de la palabra es dialógico y lo es si estudiamos el origen del lenguaje se ve muy bien ¿no? ¿cómo aprende el niño el lenguaje? y los que estudian cómo fue la aparición del lenguaje en los primeros homínidos también han estudiado esto muy bien cómo el origen de la palabra está vinculado justo a generar una unidad con el mundo y una unidad con el otro el origen de la palabra está vinculado a la colaboración entre los seres humanos al encuentro entre los seres humanos ¿no? ¿y ¿por qué? porque la palabra fundamentalmente nace para indicar cosas para manifestar cosas para hacer presentes cosas ¿no? y esto es parte del poder de la palabra yo digo una palabra e invoco la presencia de una realidad que no está aquí digo Sócrates y de repente nos aparece toda Grecia aquí de golpe ¿no? en este momento a todos en la mente expresando una palabra ¿no? y este es el sentido si queréis en el que nace el lenguaje humano en la historia de la humanidad ¿no? y después el hombre descubre que puede utilizar la palabra para hacer pensar algo falso surge el uso perverso de la palabra si yo señalo algo y el otro mira y esto en un contexto de colaboración se entiende fenomenal ¿no? de repente yo señalo para allá ya no con la intención de indicarle algo sino con una intención oculta empiezo a utilizar el lenguaje en clave de manipulación desviada ¿no? entonces claro que el lenguaje puede ser la antipalabra en este sentido ¿no? el lenguaje puede ser no remitir a la verdad sino ser falso manipulador y el lenguaje puede en lugar de ser un puente para el encuentro con el otro puede ser una bala que yo le lanzo al otro para machacarle y para hundirle ¿no? pero es un uso perverso del lenguaje ¿no? y también siempre pienso que que se ve muy bien que es un uso perverso precisamente porque lo utilizamos es decir ¿cómo engañas tú a alguien? contándole algo como si fuera verdadero ¿por qué se lo cree? porque en principio las palabras son para contar cosas que son verdad ¿sí? funciona como elemento de manipulación justo por el poder de convicción que tiene porque está hecha para contarnos las cosas de verdad ¿no? gracias hay una tercera palabra que se había pedido hablando de palabras ¿tienes? para antes preguntar sí, sí preguntar y con esta y con la respuesta con la respuesta a esta pregunta concluimos uniéndolo con lo que quieras hacer bueno ahora yo pero bueno hola soy María González estudió ADI Relaciones Internacionales y a ver es que no sé si es que no me ha quedado claro o el qué pero es que no estoy de acuerdo con lo que dices de que dialéctica y dialógica se oponen porque tal y como lo has planteado desde el punto de vista del que lo veo tú has dicho que la dialéctica ha sido la forma de entender la realidad en la que estamos atrapalizando como planteas y por así decirlo la solución es la dialógica pero a mí me parece que o sea al verlo así también lo estás viendo desde un punto de vista dialéctico porque lo estás viendo como una ¿sabes? como una solución una nueva proposición entonces no estoy de acuerdo en que sea no pues que en el fondo repercuten la una sobre la otra gracias muchísimas gracias es una pregunta buenísima y además no es una pregunta no estoy de acuerdo directísimo y me permite volver a algo que no desarrollantes y que es importantísimo te lo agradezco mucho María ya no hablando de mentalidades sino en un sentido filosófico fuerte ¿vale? porque como mentalidades sí se oponen en el sentido que es que no te respondía antes a esto es verdad las mentalidades son ambiguas entonces efectivamente conviven en nosotros muchas mentalidades ¿no? y la distinción no es tan fácil ¿no? habla como actitudes fundamentales prejuicios ¿no? como cosas que están ahí en el fondo desde las cuales solemos mirar las cosas pero efectivamente según qué cosas a veces las leemos en clave dialéctica o en clave dialógica ¿no? y luego ya hablando en sentido estricto en filosofía en sentido fuerte la dialéctica que se fundamenta en el conflicto en la lucha de contrarios no es capaz de explicar la dialógica dicho muy llanamente desde el odio no se puede explicar el amor o desde el egoísmo no se puede explicar el amor esto es como cuando cuando una persona te dice que todo el mundo es egoísta ¿no? y cuando hay un acto generoso dice no, no, es egoísta lo hace porque así se siente bien desde la lógica del odio o del egoísmo o del yoísmo no se puede entender el amor todo lo reduces a tu propia perspectiva oye, serás tú el que hace las cosas ¿no? serás tú el que hace las cosas bien porque te sientes bien el otro dice que no es así y le puede costar mucho hacerlas bien ¿por qué no le crees? no le crees porque no puedes desde esa mentalidad no se puede entender otra, ¿no? desde lo inferior no se puede comprender lo superior sin embargo la mentalidad o mejor dicho desde la actitud dialógica del encuentro claro que entiendes el egoísmo y el desencuentro y el amor y el desamor y el odio o sea, lo entiendes perfectamente cuando te falta amor ¿no? ¿me he explicado bien? si tú eres una persona que quieres a alguien desde ahí claro que entiendes los celos los enfados las distancias los golpes entiendes el conflicto ¿qué es el conflicto? la ausencia de lo que valoras pero entiendes lo que valoras entonces desde una mentalidad dialógica se entiende el conflicto pero no se queda uno ahí trata de elevarlo o trata de superarlo ¿bien? por eso es más rica la mentalidad dialógica digamos que la mentalidad dialógica incluye la posibilidad del enfrentamiento y la lucha y el conflicto que a veces es inevitable pero lo mira y trata de salvarlo trata de superarlo mientras que desde la mentalidad dialéctica no puedes entender lo otro es imposible estás incapacitado ¿María ha respondido más o menos bien? ¿sí? entonces es una lógica más inclusiva la dialógica que la dialéctica dentro de la dialógica si queréis está también la dialéctica pero dentro como una parte como una carencia de bien como una pérdida muchas gracias ¿bien? ¿sí? ¿quién es el término? no, es que tenemos ya la cena ¿no? claro es que efectivamente yo tenía muchísimas más cosas pero las guardamos porque lleváis aquí ya dos horas y después de la cena ¿les has explicado la actividad? no sé ah vale pues entonces que lo explique que sepáis que hay más batería de cosas porque al plantear esto no filosóficamente o teóricamente sino como mentalidades ¿no? es muy importante ir viendo experiencias y experiencias a ser posible que vosotros viváis ¿no? entonces todo lo que he dicho me parecía interesante como marco general quería responder a vuestras preguntas pero a mí me gustaría hablar por ejemplo de lo que ocurre todos los días en vuestra clase es decir una aula universitaria y vuestra experiencia como estudiantes de instituto o de colegio es un lugar de conflicto un lugar donde un bando es el de los alumnos y otro el del profesor y dentro de los alumnos hay bandos o es un lugar de encuentro ¿qué experiencia tenéis? me gustaría saberlo ¿no? o me gustaría hablar de nuestra realidad política votaréis en estas elecciones ¿no? muchos por primera vez que es una realidad marcadamente dialéctica polarizada donde cada partido ellos son los buenos y el resto son los malos sin matiz ¿no? entonces de esas cosas si queréis hablamos luego para aterrizar más lo que hemos estado viendo ahora muchas gracias bien bueno pues lo primero simplemente un brevísimo recuerdo de un par de ideas que son importantes y que queríamos que estuvieran presentes en este fin de semana para comenzar y es que este planteamiento que nos hacía Álvaro al que agradezco mucho esta primera parte de la noche muchísimas gracias Álvaro hay dos formas de enfrentarse a la realidad ya lo sabemos por lo que parece claro la dialéctica y la ideológica aunque esta comparación de suyo María parezca dialéctica que fina la pregunta por cierto muy bien hecha hay dos formas efectivamente de enfrentarse a la realidad una objetivizar objetivizando las cosas de manera unilateral con el conflicto con el victimismo o el resentimiento dialéctico la otra comprendiendo los niveles de realidad con armonía la responsabilidad la corresponsabilidad la creatividad bien las experiencias de las que guardo mejor recuerdos son aquellas compartidas y en las que he puesto lo mejor de mí comenzaba diciendo Álvaro y seguramente eso tenga más que ver con una de las dos posturas de las que se han presentado bien en última instancia la forma en la que yo me relaciono con el mundo va a decir mucho de quién soy o quién dejo de ser se resumen a mí me ha recordado un poema que decía sí fue un malentendido gritaron a las urnas y él entendió a las armas dijo luego era punto oneroso y mató mucho con pistolas con rifles con decretos la democracia es lo perfecto dijo cuando envainó la espada solo callaron impasibles los muertos bien de esa perspectiva a las urnas o a las armas caray qué diferente qué diferente envainar la espada después de haber usado o intentar decir a la gente que participe de lo público lo tercero un sentimiento de orgullo un sentimiento de orgullo del amigo pedazo de amigo que tengo que está aquí a mi izquierda y también de la casa de la que formamos parte porque todo esto en última instancia también es fruto de muchos años de estar aquí de estar juntos y haber dialogado durante mucho tiempo con mucha gente y lo que te rondaré moreno porque es verdad es bonito ver que unos han crecido juntos también desde una perspectiva que en el fondo quizá no es tanto de argumentario sino de experiencia vivida y es que en lo dialógico uno descubre cosas y hace que las experiencias vividas de las que mejor recuerdo guardo son siempre digámoslo así a partir de la compañía del encuentro con alguien y al final siempre una cosa que es gustosa generalmente siempre se quiere compartir con si es que uno está solo y si la disfruta en compañía la disfruta el doble y por tanto orgullo de amigo y orgullo de una casa como esta que se toma esto tan en serio y lo hace la base de cualquier tipo de formación la formación humanística en esta casa se entiende así o si no no se entendería y eso os afecta a vosotros porque sois todos de Francisco de Vitoria estudiéis o no estudiéis en otras universidades de segundo nivel como Navarra o lo que fuere y sí ha quedado bueno si somos como así somos todos iguales cuarto que importante comprender eso si somos universitarios y de verdad aspiramos a ser líderes líderes sociales creo que un líder como Dios manda jamás podrá entender las cuestiones de forma puramente dialéctica porque entonces será un mal líder o de hecho seguramente no será ni siquiera un líder será a lo mejor alguien al que siguen algunos cuantos pero al final no sería realmente un verdadero líder salir de la zona de confort de cada disciplina en la que estudiamos cada uno o de la zona de confort de nuestra ciudad de nuestra mentalidad o de nuestro posicionamiento vital para esto es una invitación hacerlo no para indignarnos con cómo están las cosas dialéctica sino para comprometernos dialógica y en ese sentido la ELU es una llamada esto complícate la vida para comprometerte por tanto quinto y último lo que viene después lo que viene después es y vamos a ser muy sinceros teníamos aquí pone cuando lo dialéctico se hace dialógico actividad cultural auditorio claro íbamos a dar la sorpresa por fin de hacer un ansia como Dios manda con siete personas música velas y era el momento poético que te cagas pero no se puede porque Rafael Monjo pide perdón está en Frankfurt Javier Mula pide perdón tenía un compromiso inevitable Salvador Antuñano pide perdón tenía un tema familiar Amalia Casado pide perdón se ha tenido que ir a Burgos y Carlos Romero pide perdón porque también se ha tenido que ausentar es decir que de siete nos hemos quedado dos y nosotros nos vamos a encargar de hacer lo que viene después entonces ya no se llama actividad cultural auditorio que habéis visto que además tenía una imagen que viene del blog que es del roto es una imagen del roto y viene del blog de Álvaro que como habréis visto en el programa dice manteneos alerta pero convenientemente dormidos 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 nosotros vamos a intentar que no os durmáis pero si os soy sincero bueno sabemos más o menos lo que vamos a hacer pero tampoco lo tenemos muy claro lo que sabemos que se llama es que ya no se llama como se llamaba cuando lo dialéctico se hace dialógico lo hemos llamado albricias es dialéctico pinta bien ¿no? bueno pues dentro de una hora y cuarta sabremos más o menos en qué consiste con lo cual os invitamos ahora a que vayáis tranquilamente a comer bien recordad que además hoy se me olvidaba felicitamos también a Rubén por su cumpleaños felicitamos también que nos va a tener que dejar esta noche a quien mañana cumple años y que en un acto de pura dialógica de decir voy a entrar en la dialéctica seguramente con mi familia pero mi obligación me hace estar con los chicos de la ELU en su cumpleaños Juan Pablo nos va a acompañar todo el día de mañana con lo cual se va a ausentar durante la cena porque en algún momento querían celebrar con él su familia su cumpleaños y tú oh que vienes mi cumpleaños es un sábado ya pues se toca pringar con lo cual el pobrecillo se irá pero bueno felicidades Rubén ya te las daremos mañana y muchas gracias por el esfuerzo como a todos los que estáis aquí en un acto obviamente de todo el equipo de la ELU tremendamente dialógico de entrega y de encuentro con lo cual si nos permitís nosotros nos vamos a quedar rematando una serie de cosas ahora lo que hacemos es ir a la cafetería para comer tenemos una hora y cuarto todavía para cenar a las diez y media volveremos a estar aquí ¿vale? en el auditorio para seguir con este asunto de la dialéctica y si ha quedado alguna pregunta tranquilos que se va a resolver muy bien gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.